Música Cuando me arrastraba, te alejaste de mi amor para ganarlo en sangre, dejaste a mi alrededor No me dices una disculpa, ya vale a la bufantía y de tu interés de mi brazo para el resto de la vida Música Y no me he morido, hermoso, no me morí ni fui a liarme, hermoso, tampoco por ti Y en él, me lloró el agaño, me volví a estar mal en sangre porque Dios me dio un reaño para montar su voluntad Si soñé creería, ni una me deja de luz Me siento más solida que esta una Y ya ves tú No me he muerto, no me he muerto No, 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 no me muerto No me he muerto, no me he muerto No, 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 no me muerto ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!